muy buenas y bienvenidos a otra carrera aquí en laguna seca ferrari 488 gt3 y estamos directamente en clasificación así que vamos a rodar nuestra vuelta de calentamiento y a ver qué tal se nos da esta cual y partimos en primer lugar se han puesto ahí el number one cosa que dudo que luego ocurra en carrera y mucho menos en clasificación pero vamos a lucharlo lo que podamos vamos a ver si nos metemos por lo menos entre los cinco primeros y ¡Gracias por ver el video! Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Venga, vamos Crack, otra vuelta ¡Vamos! ¡Suscríbete! Bueno, pues esta vuelta ya no íbamos mejorando, había que apurar mucho, de momento tercera posición de la parrilla, aunque es posible que perdamos algún puesto ahora, en esta segunda vuelta la gente mejorará. ¡Suscríbete! ¡Tutututututu! Hombre, si nos quedamos con esa tercera, me doy por contento, ¿eh? Me doy por contento porque vamos a estar luchando ahí a tope. Bien, esto ha acabado. Vuelve al box. Vamos a parar la telemetría y la volveremos a lanzar. Vamos a ver qué hay por aquí. Víctor Ledesma. Bueno, pues 19 coches. 23, uff, 23, 4. Pues no lo he hecho. Vamos, estamos en la posición que nos corresponde, básicamente, terceros. Y calculo que, pues en carrera, terceros, cuartos. Andaremos. ¡Joder, Ledesma! Españolitos, somos... Somos buenos corredores, ¿eh? Dentro lo que cabe. Siempre ves españoles ahí en las primeras posiciones. Posiciones. Así. No, no. 30 segunditos para que esto comience. 30 segunditos para que esto comience. Pues vámonos a la parrilla. Tienes cuidado. Buenas tardes. Venga, apriamos telemetría. Telemetría. Tienes cuidado. Tienes cuidado. Tienes cuidado. Tienes cuidado. Tienes cuidado. Tienes cuidado. ¡Awesome! ¡And I can be flashing people! ¡Hey! I hope I see your flashlights It signals that you are behind me You'll see it this way I'm going to stop you I'm going to change the light You're going to have to flip your head I just want to go No, no, no No, no, no No, no I can't wait No, no No, no ¡Venga el coche! ¡Vinco! ¡Es tan escarante cuando se despegue a la chica! ¡Wow! Sí, parece que estos chicos quieren hacer descanso. Sí, pero quieren que las personas se descanse antes de la carrera, ¿sabes? Eso es lo que hacen. Sí, eso es muy malo, pero ¿qué podemos hacer? Please click in Come on guys. Don't. Bien, alerta, se va a poner en verde. Luz verde, vamos, crack. Miradlo por ahí, me ha parecido pera, carro, bronquio. Vete a la izquierda. Queda despejada. Visto, ve alistradar, nos anotar. Es64. Just insane. Oh, we should be crushed. I saw that. I saw that too. chicos, relajense, relajense, f***s sake ¡Gracias! ¡Gracias! Tres diferentes posiciones, qualified ¡Santil y derecha! ¡Java a la derecha! Bueno, se le ha ido el coche en el que le habíamos dado queriendo, la verdad Se le ha ido ahí y nos lo hemos llevado sin quererlo Hemos dado un empujoncito de gracia La verdad es que este va más lento de lo debido Entonces vamos a ver si nos centramos Y lo podemos coger No, 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 no No, 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 no 2.5, venga, a ver si le vamos recortando algo No, 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 no 2.2, 3 decimitas 1, 2, 2, 4, 6, 7, 1 Ah, yo, me he cagado ahí De cinco décimas Uno, segundo, cinco, con, cero, seis, tres ¿Qué? 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 Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.